Por la niñez de mi tierra Quiero gritar contra el viento Por esas almas perdidas Que arrancan mi pensamiento Manos de piel arrugada Cara sucia y pies descalzos Mendigos de profecía Que vagan por las ciudades Amigos, vengan amigos Vamos a ayudar hermanos Rescatemos esas vidas Que no se las lleva el diablo ¿Dónde están los que pregonan Que los niños son la patria? En vez de hablar tantas cosas Ayudemos hoy es cuando Por la niñez Por la niñez Por la niñez Por la niñez En mi tierra hay muchos niños Que a los dos años trabajan Otros ladrón suelos chicos Que ni un jarro los alcanza Las drogas sus compañeras Y la hacha sus vestimentas Las calles son sus hogares Y las noches su tormento ¿Cuáles derechos del niño? Si para colmo de males Las leyes de mi país Se hicieron para guardarse Mejor le pido a mi Dios Que nos mande algún milagro Para ayudar a esos niños Que no se los lleve el diablo Por la niñez Por la niñez Por la niñez Que no se los lleve el diablo Que no se los lleve el diablo